Mi amante amigo Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Mi amante amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete De todos mis amores confidentes Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname Mi loco amor Mi amante amigo, tú que me has hecho ser feliz a cada instante Tú que adivinas mis deseos sin hablarte Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos, cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Perdóname, perdóname, perdóname Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Perdóname, perdóname